Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. La Comisión Provincial de Tráfico avanza en el análisis de las causas que provocaron la invasión del A6 por una nube de arena. Los días 4 y 5 de octubre se produjeron varios alcances entre vehículos en la autovía del noroeste en la A6, en Gómez Narro, en Medina del Campo, con el resultado de un fallecido y varios heridos. El Centro de Gestión de Tráfico, la Agencia Estatal de Metrología, el Ministerio de Fomento, el Servicio de Protección de la Naturaleza, la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León estudian las circunstancias que concurrieron para elaborar un estudio definitivo que prevengan futuros accidentes futuros. En este caso, similares a los que se produjeron en Medina del Campo. En Política, Unidad Popular presentaba el pasado viernes, en el Centro Cultural Integrado, su candidatura al Congreso. Entre otras caras, pudimos ver a Francisco de la Rosa. Medina del Campo, a nivel cultural, se ha estado promocionando este fin de semana en la Feria de Turismo Interior, en Valladolid Capital, a través de la Ruta Huellas de Teresa de Jesús. También se ha estado promocionando el Congreso Nacional de Cofradías, que se celebrará aquí en la Villa de las Ferias el próximo mes de abril. Y desde el pasado viernes está abierto en la calle de las Farolas el rastrillo anual de Mujeres en Igualdad. Lo que se recaude en ese rastrillo irá destinado a ayudar a familias necesitadas en Medina del Campo. Y desde este domingo tenemos abierta también otra campaña de ayuda. Caritas ha iniciado una nueva campaña que este año se desarrollará bajo el lema ¿Por qué es posible en nadie sin hogar? Una campaña que va destinada al Día Internacional de los Sin Techo. Y en Comarca, un hombre de 63 años ha resultado herido por inhalación de humo durante un incendio que se declaraba en Madrigal de las Altas Torres. Hasta allí se desplazaba también la dotación de bomberos de Medina del Campo. Y esta mañana los alcaldes del corredor Palencio-Valladolín-Medina del Campo se han reunido para concretar el proyecto que presentarán a DIF y a Renfe. Ha estado también en esa reunión la alcaldesa de Medina, Teresa López. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. El viernes de la semana pasada se reunía en la subdelegación del Gobierno la Comisión Provincial de Tráfico, ámbito en el que se están estudiando y desarrollando los estudios encargados para analizar las causas de los alcances entre vehículos ocurridos en la A6 en las jornadas del 4 y 5 de octubre. En esas fechas, el fuerte viento provocó nubes de arena que invadieron la alcaldada de la autovía en el kilómetro 150 sentido Madrid, en Gómez Narro, en Medina del Campo, originando diversos alcances entre vehículos que se saldaron con el fallecimiento de una persona y varios heridos. La comisión ha estado presidida por el subdelegado Luis Antonio Gómez Iglesias. Se habló de evitar casos similares. La comisión encargó distintos informes a los servicios de la Administración General del Estado implicados, el Centro de Gestión de Tráfico, la Agencia Estatal de Meteorología, el Ministerio de Fomento, el Servicio de Protección de la Naturaleza, la Guardia Civil, el ITACIL y también la Junta de Castilla y León. A este centro especializado se le encomendó un estudio de las parcelas en las que se produjo el arrastre de arena para determinar la composición de los suelos y prevenir así posibles incidentes futuros ante fenómenos climatológicos adversos. En próximos días conoceremos ese estudio en concreto. Unidad Popular presentó el pasado viernes por la tarde su candidatura al Congreso. Lo hizo aquí en Medina del Campo. Presentes estuvieron el portavoz de la plataforma Gana Medina, Alberto González, José María González, el coordinador de Izquierda Unida Castilla y León, Francisco de la Rosa, cabeza de lista al Congreso por Valladolid y exconcejal de Izquierda Unida en Medina del Campo. Veinte personas concurrieron a ese acto que se desarrolló en el Centro Cultural Integrado. Participar en un proceso tan importante como son las elecciones del 20M y sobre todo porque no solamente es una cuestión únicamente de votar, sino que yo creo que, como decía Alberto hace un momento, hay un proceso en este país, en todo el país, que quiere transformar la realidad, que quiere cambiar la actual situación en la que todos nos hemos abocado, que hay muchísima gente en todas las organizaciones, tanto en la provincia de Valladolid como en el resto de las provincias de este país, que hemos apostado fuertemente por esa confluencia y por esa unión de objetivos y perseguir todos un fin común, que es el empoderamiento de los ciudadanos. Y eso te hace ilusión. Por otro lado, no deja de ser cierto que se pone una responsabilidad y un compromiso muy fuerte a nivel personal, pero bueno, con alegría, como casi todas las cosas que he afrontado en mi localidad y que ahora, pues digamos, que das un salto un poco más arriba. Medina del Campo ha estado este fin de semana en Intur a través de la ruta Huellas de Teresa de Jesús. La Asociación Huellas de Teresa de Jesús ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo de Valladolid este fin de semana. En esta ocasión se ha contado con un stand de 20 metros cuadrados situado en el pabellón 2, decorado con imágenes genéricas de la ruta y de todas las ciudades teresianas. El stand ha sido visitado por las autoridades de la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla-La Mancha y alcaldes y concejales de las 17 ciudades teresianas de España que conforman la ruta Huellas de Teresa. El trabajo que se ha comenzado a realizar en ese día de feria ha sido atender a los medios de comunicación, profesionales turísticos interesados en la ruta y también atender las demandas del público en general. También la visita en el stand a las rutas, en este caso a los tour operadores que también eligen la ruta Huellas de Teresa de Jesús facilitándoles incluso un catálogo general y la credencial que deberán sellar en sus visitas a las distintas ciudades para obtener el diploma acreditativo, la teresiana. Durante estos días también se han mantenido encuentros con empresarios que han participado en Intour, negocios en los que se les ha ofrecido además información general, la guía de servicios que recoge toda la oferta de alojamiento, restauración y servicios turísticos de cada una de las ciudades de la asociación. Y además en lo que se refiere a Medina del Campo, no solamente a la ruta de Huellas de Teresa de Jesús, sino también el viernes 27 a las 6 de la tarde se producía la presentación del VI Congreso Nacional de Cofradías en el espacio expositivo de la Diputación Provincial de Valladolid. Medina homenajeó el pasado sábado al infante Fernando de Antequera en los actos previos al quinto centenario de Fernando el Católico. El descubrimiento de una placa de la nueva sala del Palacio Real Testamentario dedicado al infante ha dado el pistoletazo de salida a los actos previos del quinto centenario del fallecimiento de Fernando el Católico que se celebrará en Medina del 23 de enero al 8 de diciembre. En esta actividad realizada de forma conjunta entre el Ayuntamiento medinense, Aster Magonia y la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo, además se procedió también a la primera edición de las conferencias conmemorativas de esta efeméride. Medina del Campo ha puesto en marcha un plan integrador de promoción turística de la villa a través de Fernando el Católico donde bajo la marca de Turismo Medina se pretende promocionar el turismo cultural, religioso, termal y deportivo. Desde el pasado viernes se está abierto en la calle Las Farolas número 29, el rastrillo anual de mujeres en igualdad. Este año lo recaudado será para las familias necesitadas de Medina del Campo, una parte y otra a restaurar patrimonio de la Villa de las Ferias. En este aspecto se destinará a la restauración de la imagen de San Antonio que está en la colegiata. Se mantendrá abierto hasta el próximo 7 de diciembre. Desde este domingo, Caritas pone su próxima campaña ya abierta sobre la mesa este año bajo el lema ¿Por qué es posible nadie sin hogar? Es decir, día dedicado también a lo sin techo. Ha sido la quinta edición que lleva a cabo junto con FEANZA, una organización europea que aglutina a las asociaciones de ayuda a personas sin hogar. La responsable de Caritas en Medina del Campo, Gloria Ney, ha explicado que desde la organización atienden a personas sin techo proporcionándoles ropa, higiene y alimentación y a familias sin recursos que viven hacinadas y que disponen de vivienda pero sin el espacio y las condiciones suficientes para que la misma pueda ser considerada un hogar. Es un compromiso que tenemos que exigir ya no solamente a nosotros mismos para ayudar a esas personas sino a las administraciones públicas. Porque ahora mismo nosotros desde que estamos trabajando con FEANZA hemos coordinado cinco campañas desde el 2010 al 2015. FEANZA es una federación europea de organizaciones nacionales que se dedica desde luego a las personas sin hogar y entonces tiene unas estadísticas escalofriantes como son que en España ahora mismo hay personas que no tienen vivienda de 30 o 40 mil. Eso es escalofriante en España. En Europa las estadísticas son de 400 mil para arriba pero nosotros estamos en España y vamos a mirar lo que tenemos dentro. Entonces con coherencia y con estudios pues hemos llegado a la conclusión de que teníamos que hacer campañas más fuertes. En deportes la gimnástica medinense perdía este fin de semana 0 a 1 contra el Simancas. Nueva derrota para el conjunto rojiblanco. Pero es que además la gimnástica medinense está de luto. Han perdido a su expresidente a Bernardino Fernández que ha fallecido también este fin de semana. Yo creo que hemos trabajado bien durante toda la semana pero creo que hicimos una buena primera parte donde el equipo estuvo junto donde no nos quedaron ocasiones donde presionamos bien y robamos bien la pelota y que tuvimos tres ocasiones incluida un palo y que si no metemos goles luego te puede penalizar. Pero lo que no nos puede pasar es lo que nos pasó en la segunda parte. Desaparecimos, cada uno quería hacerle el gol y si tú no haces lo que estamos haciendo bien la primera parte te pasan estas cosas. Y en un balón en largo que casi no tenía peligro pues nos cogen la espalda y nos hacen el 0 a 1. Y luego un jugador nuestro se auto expulsa que tenía una amarilla y protesta pues cosas de que en esto somos demasiado no sé si pardillos o ya no no quiero decir otras cosas pero sí que somos muy niños en esto de que el árbitro pita lo ha dicho muchas veces y se acabó y nosotros nos tenemos que colocar y seguir jugando. Y quedas a tu equipo con uno menos y el sábado siguiente no juegas. Y luego puedes pedir disculpas o lo que sea pero ya no hay excusas. La situación es muy delicada. Hemos traído a Saiz también para completar un poco la plantilla y tener un poco gente que apriete y que realmente el sábado o el domingo compita. Esperemos que poco a poco vaya cogiendo un poquito el ritmo que ha estado haciendo la pretemporada pero ahora para de entrenar porque le está viviendo fuera y como te digo la situación es delicada y hay que intentar sacarla como sea. Acorabroquer patrocina esta sección. Un hombre de 63 años resultaba herido por inhalación de humo durante un incendio declarado en una vivienda en Madrigal de las Altas Torres el sábado. El suceso se registraba poco antes de las 3 de la tarde que es cuando los bomberos de Ávila contactaban con el 112 para solicitar la activación de efectivos de la Diputación de Valladolid. Entre ellos se movilizaron a los bomberos de Ávila, Peñaranda y Medina del Campo para acudir a la extinción de un incendio en una vivienda situada en la Ronda de San Nicolás en esta localidad hacia donde ya se dirigían ellos tras haber sido avisados directamente a través de una llamada de la Guardia Civil. En el aviso se indicaba que el inquilino se hallaba fuera del inmueble y que no tenían constancia de que hubiera persona alguna herida o afectada por el humo y en el lugar de los hechos los facultativos del SACIL atendían al varón afectado a quien también se le trasladó después al Centro de Salud de Medina del Campo al Hospital Comarcal de Medina del Campo. El herido es exguardia civil y vivía solo al parecer y según se publica en varios medios de comunicación hoy en la vivienda había una gran acumulación de materiales de todo tipo incluida munición por lo que los bomberos decidieron demoler la vivienda. El incendio ha ocasionado algunos desperfectos por agua en inmuebles colindantes que no revisten gravedad. También los bomberos atendieron este fin de semana un incendio de pacas de paja junto a una gasolinera en las 62. Esto último solamente la dotación de bomberos de Medina del Campo. Diez alcaldes de localidades ubicadas en el trazado del corredor de cercanías entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo incluidos los de estas tres ciudades se han reunido hoy esta mañana con responsables del sindicato Comisiones Obreras para coordinar los trabajos para la presentación de este proyecto ante la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento. Esta reunión se produce después de que todos los municipios hayan ratificado en sus respectivos plenos el acuerdo con esta propuesta y tras la aprobación de una proposición no de ley con el voto favorable de todos los grupos en las Cortes de Castilla y León. A la reunión han asistido los alcaldes de Valladolid Oscar Puente de Palencia Alfonso Polanco de Medina del Campo Teresa López de Venta de Baños Rosa María Juanes de Dueñas Miguel Ángel Blanco de Cabezón de Pisuerga Arturo Fernández de Santomenia de Pisuerga Roberto Sánchez de La Rosa de Toma la Palabra Izquierda Unida de Viana de Cega El Popular Alberto Collantes de Valdestillas Jesús Román y de Pozaldez Eduardo Ibéñez del Partido Popular. Por parte de Comisiones Obreras han estado presentes también varios miembros de Salud Laboral Medio Ambiente y Seguridad Social y de la Federación de Servicios de la Ciudadanía. La Fundación Banco de Alimentos de Valladolid ha visto cumplido el objetivo que se marcó de recogida de alimentos durante este fin de semana. Anoche su presidente Jesús Mediavilla no ocultaba su satisfacción por haber podido reunir 308.000 kilos 8.000 más de los que se pusieron como meta y que serán repartidos a partir de ahora por esta ONG entre familias y personas necesitadas. Los supermercados de Medina también se ha sumado a esa campaña de recogida de alimentos no perecederos. Un éxito es lo que se ha podido escuchar en palabras del presidente que ha sido posible gracias a las entidades colaboradoras. En Valladolid 143 establecimientos entre la capital y la provincia el trabajo de 1.500 voluntarios que han sabido motivar a la gente y sobre todo la generosidad y solidaridad demostrada por los ciudadanos de Valladolid. Repaso a la prensa comenzamos con nuestros compañeros como siempre de La Voz de Medina hablando de deportes además. Deportes acomete el arreglo de los accesos a las instalaciones del polideportivo Pablo Cáceres. El Centro Social Católico de Obreros celebra desde el miércoles la Inmaculada Concepción. El Servicio de Atención al Ciudadano el 012 atiende a más de 4,5 millones de consultas en 12 años. Caritas inicia una nueva campaña bajo el lema Porque es posible nadie sin hogar. Una nueva campaña de donación de sangre llega a Medina el próximo jueves y Medina del Campo se suma a la campaña 2015 del Banco de Alimentos. Descubre más automoción El gasóleo aditivado de alta calidad para vehículos de automoción de Petromás. Más automoción aumenta las prestaciones de tu motor y optimiza el consumo lo que se traduce en una mejora en rendimiento y economía. Infórmate de nuestro programa low cost en másautomoción.petromás.com o llamándonos al 983-81-100 Plaza del PAN 7 Medina del Campo más automoción. Y como todos los días vamos con esa previsión meteorológica atención porque tenemos el frío instaurado en la comarca de Medina del Campo por lo menos hasta este viernes vamos a estar hablando de temperaturas bajo cero y si han pasado esta mañana frío porque hemos tenido cencellada incluida y heladas también de cara a la mañana prepárense para mañana porque volvemos a repetir con temperaturas como esta mañana alrededor de los 4-5 grados bajo cero la temperatura máxima sin embargo durante el día llega hasta los 8-7 grados que por ejemplo lleguemos mañana también decir que esta mañana se han producido debido a esas bajas temperaturas nieblas matinales hemos tenido nubosidad de cara a primeras horas de la mañana luego ya durante el día ha ido saliendo poco a poco el sol aunque de forma muy tímida para mañana sí que es verdad que esperamos más intervalos nubosos que se conservarán además hasta la noche y para los próximos días miércoles y jueves tendremos por el momento cielos más o menos despejados con temperaturas el miércoles que llegarán a un grado bajo cero 11 de máxima cielos soleados viento tranquilo y repetiremos prácticamente en la jornada del jueves eso sí ya el jueves notaremos como suben un poco los termómetros hasta los 2 grados positivos la mínima y los 13 la máxima para el fin de semana esperamos por el momento temperaturas más o menos estables eso sí ya en valores positivos pero eso sí con nubosidad no 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 no